Aquí, verdad, la propiedad tenemos conflicto con cuatro dueños. Por eso ayer inmediatamente mandaron esto a los juzgados y lo mandaron a la jueza, tanto como a la jueza ejecutora, tanto como a la jueza Alina Aguilera, que ella es la que está violentando nuestros derechos. La señora Alina Aguilera también con la señora Priscila Romero Sánchez, que es la juez de familia de la Corte Suprema, donde ella dice que es la dueña.